¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos! ¡Gracias! 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 Medusa, la reina de las górgolas, Kratos tráeme su cabeza y te daré la habilidad de usar su poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos! ¡Gracias! 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 ¡No temas Kratos! ¡Soy el oráculo de Atenas! ¡Y estoy aquí para ayudarte a derrotar a Ares! ¡Encuentra mi templo! En el este y te enseñaré cómo se mata a un dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te acerques a mí! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!